El tiempo llega y parte apresurado, veloz el día corre igual la noche No ves, no ves decir solía el vasto Borges, que cuánto, que cuánto estoy diciendo ya es pasado El tiempo, el tiempo tan fugaz como un torrente, un día, un día nos abriga de ilusiones En otros, en otros trae penas o temores, y a veces, y a veces pasa raudo y no se advierte Hay tiempo, hay tiempo que agrisolas las andanzas, tornando, tornándolas en sólida experiencia Que luego, que luego se denotan las miradas No pases, no pases sin dejarme la esperanza De verme, de verme florecer en la conciencia Un poco, un poco de tu ciencia bien amada El tiempo, el tiempo llega y parte apresurado Veloz, veloz el día corre igual la noche No ves, no ves decir solía el vasto Borges, que cuánto, que cuánto estoy diciendo ya es pasado La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.